Bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en el proceso de mi cena. ¿De qué consiste mi cena? Va a consistir de tres zucchinis, tres zucchinis que son calabazas. Son muy buenos, es muy parecido al pepino en el sentido de que ayuda a hidratar. Pero también está bueno, tiene buen contenido de otras vitaminas y minerales y etc. Vea, sea lo que sea, esto es algo que alimenta, sí o no, frutas y verduras, ¿para qué más? Entonces, lo que hay que hacer con esto es que hay que, voy a usar un spiralizer y hay que cortarlos en una medida que vaya a entrar ahí, que vaya a funcionar. Les recomiendo que si van a comprar uno, no compre esta, compre la otra que es así, que va a helado y usted la va girando de esa manera. Es mucho mejor, mucho mejor que esta. Entonces, bueno, entonces hagamos estas tres primero. Esto es para qué? Para hacer este los... Para hacer el espagueti, el espagueti que les voy a mostrar a ustedes, como es que se hace. Hacen esto. Ahí está. Entonces digo yo, normalmente nunca les muestro yo a ustedes que es lo que hago yo de noche. Pensé, pensé, pensé en comer este quinoa, quinoa con, con pepinos, así picado y zanahoria, pero ya no, démonos un gusto a ver. Preparemos. Si ven ustedes ahí, yo creo que sí. Bueno, esa es la primera. Vamos con la segunda. En toda la mitad. En toda la mitad. En toda la mitad. En toda la mitad. No, les cuento, la verdad, la otra es mucho, mucho mejor. Yo la ensayé en una demostración que hicieron en un mercado. Y dije yo, no, hermano, la barré. Pero esto casi no lo uso, ¿sí saben? Casi no lo, casi no, casi no hago, no hago cosas así. Soy un tipo que le gusta hacer cosas rápidas. Mi mamá dice que soy más bien como ordinario para la cocina. Pero, sí. Tienes la razón, ¿no? O sea, yo cocino rápido, yo preparo, tin, 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 listo. El zucchini, ¿sí saben qué también puede ser para el zucchini? Un rallador de papa. La sacas en tiras. O, utilizas uno de estos. Y esto es lo que hace, es que saca, eh, como tiras. Tiras. Bien, bien, bien delgadas. No sé si la pudieron ver bien. Esa similidad. ¿Sí? Bueno, continúo. ¿Dónde se consiguió esto? Esto lo compré en Amazon. Amazon.com Les cuento que muchas personas creen que la comida cruda no sabe buena. Pero ustedes tienen que preguntarse. ¿La comida cocinada sabe buena? Esa carne que usted come, que tanto aliña y tanto adoba. Si usted no la adobara, ¿sabe buena? Pregúntese. Normalmente la gente que cocinan crudo, utilizan todo crudo. O sea, utilizan, utilizan nada, sin verdaderamente modificar el sabor de las frutas y las verduras, ¿no? Así como es, así como es el sabor, así queda la receta. Claro, hay unos que usan hierbitas y condimentos. Pero hay veces la gente, la gente como que no son, no miran, no miran. O no, o no ven. Es otro punto de vista que les doy, ¿no? La mayoría de la comida cocinada hay que usted hacerle algo para que sepa, bueno, agregarle sal, agregarle aceite. En cambio aquí, bueno, yo no hago nada de eso. Yo simplemente lo que hago es utilizar cosas naturales. Sin modificarle tanto el sabor, ¿no? ¿Qué tal? Mire, ¿sí? Mire cómo va quedando, mire, vea. Va quedando, bueno, los primeros no salieron tan bien. Pero ahí le fui agarrando el tiro, ¿sí? Mire, vea. Es como si fuera espagueris. Espagaro. Todo termina en ini, ¿sí o no? En ini, nanini, nananoni. Comida italiana muy buena, ¿sí o no? La que sí que la comida italiana es una elegancia. Bueno, aquí en Estados Unidos, sí hay restaurantes que hacen comida italiana, italiana. Pero eso que la mayoría de la gente come, que creen que es italiano y le sirven aún unas porciones exageradas, cuando verdaderamente el italiano no es que coma así tan pesado o tanto. Ellos comen más bien chiquito, ¿no? Unas cantidades normales. Por ejemplo, esto sería lo que ellos comen de pasta, mientras a nosotros nos sirven un plataote así. Para aquellos de ustedes que quieren una alternativa a la pasta, hay algo que utiliza. Utiliza aquí, en mi casa. Esta es esta marca, mire. Esta marca es buena. Esta marca es buena porque uno no tiene glutón. Se llama Andean Dream. Quinoa pasta. Es pasta de quinoa. Y si usted mira muy bien los ingredientes, el ingrediente va a decir organic rice flour, organic quinoa flour. Las posibilidades de que tenga glutón o que tenga algo que te vaya a hacer o te vaya a lastimar. Ahora, el tracto gastrointestinal es mínimo, mínimo. Porque es que el trigo causa muchos problemas. Bastante problemas. La mayoría de nosotros nos da problemas porque es que el trigo ya ha sido muy modificado. Es el chromosome. No es lo mismo que era hace unos cuantos miles de años atrás. Esto todo lo ha cambiado. La quinoa no ha sido algo como tan tocada. El arroz. El arroz no causa tantos problemas tampoco. En muchas personas. Pero si una persona está tratando de aliviarse rápido, rápido, rápido de su salud, es preferible uno dejar esas clases de comidas que son más bien difíciles para hacer digestión comparados a las frutas y las verduras. Pero hey, una pasta de quinoa o de sin maíz, o sea, de esta marca, va a hacer mucho menos daño que la que es de trigo. Creen que la que es la de trigo no hace nada bueno. Ahora, vamos a hacer la salsa. Vamos a usar dátiles. Dátiles y vamos a usar tomates. A ver, les muestro cómo se hace. Entonces, se necesita una licuadora. Claro, la licuadora. Todo es licuadora, licuadora, ¿sí o no? No sería un video de Ronald si no utiliza la licuadora. Yo acá todo uso licuadora, ¿sí o no? ¿Cuántos tomates? Usemos todo eso. Tengo, no sé cuántos tomates. Entonces, si miro yo acá, dice que tengo yo dos tazas de tomates. Hay que conectarla porque si no, no funciona. No va a funcionar. Y tengo dátiles. ¿Cuántos dátiles? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis dátiles. Y esto va a ser nuestra salsa de tomate. A ver. Listo. Ahí está la salsa de tomate. Buena esa. Estuve en el mercado y conseguí una caja de persimmons. Una alegancia de fruta. Están entrando lo más de buenas. Ok. Entonces. Aquí tengo yo lo que es el espagueti. Fake spaghetti. Es fake. Es de mentiras. A base de zucchini. Tenemos la salsa de tomate. No, esto está una belleza. Ese sabor. Ese olor, digo, el olor. El olor. No. Wow. No hay aceites extraños en su dieta. No hay aceites extraños en su dieta. Pero, ¿cómo la sacaron? ¿Cómo la sacaron? ¿Cómo hicieron para sacar ese aceite? Para eso sacaba el aceite tuvieron que haber calentado, o sea, haber extraído la grasa de una planta, pero a una temperatura ridícula. Que eso empieza a dañar la composición, la química de la planta, cuando usted ya la calientan hasta tanto que le eliminan hasta el olor. Entonces, usted no puede oler de que ya estaba rancio ese aceite. Entonces, cuando ustedes van a ingerir esa clase de aceite, lo que va a pasar es que su cuerpo se dispara. Se dispara a través de la inmunidad, las células blancas, hermano. Leukocytes. Una cantidad de... Después hablamos de todo eso. Si es que a usted le interesa eso. No sé si a usted desea algo bien como todo específico. A mí me gusta leer el por qué, ¿no? Pero no, a la gente como que no le interesa eso mucho. La gente solo quiere saber, bueno, esto qué, cómo se hace y ya, punto. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Revolvemos. A ver, se revuelve todo esto. Ok, yeah. Esto está muy bueno. Bueno, lo bueno es, vuelvo y digo, no sal. Al no tener sal, ustedes no van a tener esa sensación de retención de agua que muchas personas hoy en día están teniendo. Es que todo el mundo, todo el mundo con el que hablan, no, es que me siento como pesada. Y muchos de nosotros, sí, pues eso es grasa, claro. Pero muchos tenemos una retención de agua increíble. Y entonces la sal ayuda con eso. Bueno, no ayuda, porque eso no es una ayuda para el cuerpo, pero contribuye. Contribuye a eso. Y eso para mí, como que no, gracias. A mí me gusta mantener más bien como delgado y así. Me gusta mantener así como estoy. Un poquitico más de masa muscular y ahí vamos. Ok, entonces, aquí como pueden ver, esto ya está quedando. Uf, mira eso, mira, es una belleza. Y crudo, y crudo, eso no es bueno. Comidas que no te van a hacer daño, no te van a hacer daño al sistema digestivo. Que todo lo que comemos hoy en día, es como que, a ver, ¿cómo hago? Así. Es como que todo hace daño, todo hace daño. Una pregunta. No puedo comer de esto, ¿qué por qué de eso me hace daño? Y de esto, ¿por qué me hace daño? Muchas personas pueden, pueden funcionar comiendo una dieta, digamos, 70-30, 80-20. ¿Qué significa eso? Entonces, un 70% de su comida, o 80% crudo. Comidas crudas, o sea, no cocinar la comida. Y el 20 o el 30% comidas cocinadas. Hay gente que puede funcionar, pero es que hay unos que no hemos hecho tanto daño que no se puede. No se puede, no se puede, ya no se puede, no se puede comer así. Ok, entonces, esto es perejil. Me encanta el perejil. Es excelente el perejil, es una hierba, mejor dicho, esto, el perejil. Para aquellos, ustedes que sufren de gases, no hay nada como el perejil. Y retención de agua, eso que les estoy hablando yo a ustedes, que la gente retiene mucha agua en el cuerpo. Unas bebidas de perejil, o tomar perejil, frecuentemente en los jugos, ustedes hacen bastante. Bueno, aquí tengo los brotes, los brotes de la vez pasada. Normalmente no las usaría, pero anoche utilicé los brotes. Utilicé los brotes en otra ensalada, pero aquí vamos a utilizar solo un poco. Un poco nomás. El sabor de estos brotes son buenos. A mí me gusta. Y por ahí un poquitico más. Ok. Así está. ¿Sabes qué me hizo falta? Para que esto hubiera quedado bueno. Cuando va a hacer la salsa de tomate, uno utiliza la albahaca. Ustedes pueden conseguir albahaca. Jojojo, man. La hicieron. La hicieron. Pero aquí no compré albahaca. No, no, no he pensado. No, y es que también hoy todo el mundo con eso de la Navidad y eso están en el mercado. Y estaban, mejor dicho, locos tratando de conseguir lo que fuera en el mercado. A ver. ¿Qué tal tiene eso? Ok. Entonces. Esa es la presentación. Uy, no. Cinco estrellas. Vea, un restaurante de Five Stars. Me llaman Ronalé y soy un chefe. A ver, ¿qué tal quedó esto? Vamos a ver. Es que parece, mire, mire. Parece que fuera Spaghetti. Me acuerdo una vez que se la hicimos a mi papá. Esto fue años atrás. Y yo que hice... Él sube las cejas y hace... Esto es una Spaghetti, amor. Vea. Entonces, esa vez, él dijo, ah, esto no es Spaghetti. Pero la próxima vez, como a la semana, la volvimos a hacer. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue que cocinamos un poco el zucchini. Y yo lo quise cocinar porque es que a mí en ese entonces me producía mucho gas. Estaba yo en transición. En transición. Entonces, muchas cosas producen gas. ¿Cuándo voy a la última vez? Que yo hice algo que me haya quedado mal. Bueno, lo más seguro es que hay cositas que me han quedado mal. Mi nombre es Monscoso. Suscríbanse a este canal. Ahí les mostré yo, vea, algo delicioso. Algo, vea, increíble. Increíble para su salud. Aproximadamente, ¿cuántas calorías? 120, 220, 220, 70, 400, casi 600 a 750 calorías. Nada de grasa, amigos, nada de grasa. Bueno, puede que haya un poquitico de grasa, pero no la cantidad de grasa que utilizan en los restaurantes. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.